Pasión de orangutanes Tema 2 Deporte Vamos a ver, ¿tú eres el corto droga, capo de la barra brava de San Carlos? ¿Cómo va a decir eso, Gallego? Usted tiene que retractarse de lo que dijo. Yo soy un referente barrial, yo hago muchas cosas por el barrio, acá me conocen todos, puede preguntar... Pero, pero, no me podés negar que tú eres el corto droga. Yo trabajo en una banda a tributo a la mosca. A pesar de su negativa, en el barrio pudimos constatar un aire de respeto y sumisión como impone un verdadero capo mafioso. Un vecino se acerca a hablarnos. ¿Qué haces, gorda droga? Yo te conozco de que era droguita así. No le des buena a Gacío, está borracho. ¿Pero qué decide? ¿Qué tal pedo es eso vos? Yo tremen gordo, tremen te calandra vos. Pero, pues, mira, a yo la tranquila, a unos cuantos, a mí me mandaste a quebrar las piernas con estos dos hijos de puta. Una vez por semana organizamos con los muchachos de la banda tributo a la mosca una olla popular y organizamos cosas barriales, ayudamos a las viejas a cruzar la calle. Veamos. Sí, ¿qué pasó? ¿Tú haces caridad en el barrio? Sí, estamos con muchos proyectos, muchos emprendimientos tenemos. ¿Tienes personas trabajando para ti? Y hay varias familias que dependen de nosotros, sí, es verdad. Veamos. ¿Tú consumes drogas? Bueno, a veces con los muchachos cuando estamos... Entonces, ¿tú eres el gordo droga? Ah, gallego, ¿estás tomando el pelo gallego? ¿Qué tienes ahí? ¿Cuántas veces te tengo que decir? Oh, Dios mío. Soy el gordo del tributo a la mosca. ¿Me estás entendiendo? Gordo que hace tributo a la mosca. Nada más que eso. ¿No era para que te enojaras? ¡Sacá la mano! Guarda, guarda, guarda eso. Espera, espera. O sea, ¿quién es el pelotudo de tu productor? Pero... Por favor, a ver si entendés. Que yo no soy el gordo droga. ¡Carajos! ¿Qué pasa con el incisivo galleguito? ¿Se te fue? Pero no era necesario. ¿Eso lo hablábamos dentro de esa cámara? Soy el gordo de la mosca. El gordo doble mosca. Ahora que nos entendemos, arrancamos de nuevo la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!